Y el PAN aprovechó también para hacer su campaña negativa contra el Sobrador. Y ese cállate chachalaca le costó mucho. Ese y otros errores, pero del mismo tipo, le quitaron la ventaja que tenía en 2006. Ahora, el cállate provocador también le puede costar, no sé si lo mismo, pero también le puede bajar sus puntos. Por eso está empeñado hoy en tratar de curar, de sellar esta cicatriz. Sí, yo creo que él o sus asesores le dijeron, sí, creo que sí, efectivamente, es muy riesgoso que hables así del Ejército. Ahora propone un discurso, digamos, conciliatorio. Pero lo que está planteando López Obrador es que cualquier oposición, cualquier cuestionamiento que se le pueda hacer de la manera más respetuosa y racional, él, como no está en su discurso, en su narrativa, insisto, lo considera un ataque, una provocación. Es decir, él se defiende no contestando con sus argumentos la imputación o la pregunta que se le está haciendo, sino atravesando el camino y dice, ustedes están maiciados, ustedes los de la prensa, por ejemplo, ustedes me quieren destruir porque son parte de la mafia del poder, y entonces desvía. En lugar de contestar la pregunta, desvía, saca el balón de la cancha. Y eso siempre ha sido así su discurso, siempre ha sido el de, el que no está conmigo está contra mí, que no va exactamente de acuerdo a sus lineamientos. Pero ese es un discurso... Pues yo digo que es muy antidemocrático eso, porque... Peligroso. Y peligroso porque sí genera la confrontación, porque el decir, oye, yo no estoy de acuerdo contigo en esto y esto y esto, eso no significa que yo esté ni con el PRI, ni con el PAN, ni con los poderes tácticos, ni nada de eso. Simplemente estoy desintiendo de lo que estás diciendo y él automáticamente pone a quienes le han cuestionado cualquier cosa o que se sale de los lineamientos que él plantea como parte de la mafia, parte de un complot. Yo sí creo que es un discurso altamente intolerante que ha mantenido desde hace muchos años, simplemente no lo ha cambiado, no ha corregido en ese asunto. Y cada vez que alguien le cuestiona, con elementos, él lo desvía y lo acusa automáticamente de este provocador. Al decir provocador, casi está implicando que fuiste pagado por el gobierno para venir a provocar. Claro. No está reconociendo que puede ser, digamos, una cuestión espontánea. ¿Esto conecta con sus electores? Yo creo que los electores duros no le cuestionan nada, pero no le bastan para ganar, no le han bastado para ganar. Sí puede afectar, como pasó en el 2006, con los electores que pueden pensar en votar por él, pero sí, ante este tipo de cosas sí pueden decir, ah, caray, no, pues eso no me gusta. No, 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 esto está muy estridente. No, esta es una posición muy antidemocrática. Ahí con el votante independiente, que eventualmente puede votar por él, hoy hay muchos, hay muchos independientes, electores, que están pensando en votar por López Obrador. Bueno, si no cuida ese discurso, esa actitud, puede volverlos a perder. Los perdió en 2006, claramente, por eso no llegó, digamos, con la ventaja que tenía. Pero no llegó por nada. Pero tenía 10 puntos de ventaja todavía a tres meses antes de la elección. Los perdió a lo largo de esas actitudes como esta. El páyate chachalaca le costó una cantidad. Ese iba a otros varios errores que cometió durante ese proceso, pero sí le fueron alejando ese tipo de actitudes a los votantes independientes, que son con los que puede ganar. Con el voto duro nadie gana, ni siquiera el PRI, que es el que tiene el voto duro más amplio. El PRI ha perdido porque no basta el voto duro para ganar. Tienes que mantener, tienes que atraer a los votantes independientes, que hoy por hoy, según las encuestas, según los especialistas, es el 60% del electorado, quienes no están identificados con ningún partido. Exacto. Más que independientes, yo los clasificaría... Exacto, como antisistemáticos o antisistémicos. O a partidistas, no están vinculados ni comprometidos con ningún partido. Sí pueden votar, pero su voto lo hacen muy razonadamente. Pueden votar por uno o por otro. Y si sale un candidato por el que están pensando votar, pero de pronto empieza con este tipo de actitudes, se le alejan. Lo que teme el PRI es que los votos antisistema se vayan con López Obrador. Sí, desde luego. Él es ahorita el factor antisistema, aunque ha sido parte del sistema, pero digamos, antisistema, anti-establishment de lo que ha sido el PRI y el PAN. Mucha gente efectivamente está pensando en votar por López Obrador, porque se cansó del PAN, le volvieron a dar la oportunidad al PRI, salió mal este sexenio desde su perspectiva. Y entonces dicen, pues es que ya no hay otras opciones, vamos a darle la oportunidad a la izquierda, encarnada obviamente en López Obrador. Bueno, aún a esos votantes se le pueden alejar en un momento dado, si lo ven demasiado intransigente, si le ven un discurso muy estridente, muy autoritario o muy antidemocrático, muy intolerante, como ha sido su estilo, pero si no lo cambia, sí puede volver a alejar ese segmento de electores, Pepe. Y en esa medida, se le va a dar otra vez de las manos el posible triunfo que puede tener. ¿Tú crees que López Obrador en todo caso puede ser el tercero en discordia? ¿Frente a...? ¿Frente a PAN y PRI o frente a... Más que eso, Pepe, yo creo que es uno de los punteros, va a ser uno de los punteros, es decir, primero y segundo lugar, frente a no sabemos todavía quién, puede ser del PAN, todavía, aunque se ve difícil, podría ser del PRI. No veo que un candidato independiente pueda congregar tantos votos como para ser uno de los dos punteros, pero lo que casi podría yo apostar lo que fuera, Pepe, es que él va a estar en la final, va a ser uno de los dos punteros. Entonces, más que tercero en discordia, es uno de los dos que va a disputar el poder. ¿Frente al PAN? ¿Dentro del PAN quién sabe quién? ¿O frente al PRI también quién sabe con qué candidato?